En serie de media semana los guerreros de Oaxaca se metieron en el parque resurgimiento de los delfines de Ciudad del Carmen en la búsqueda de los resultados que lo pusieran en una mejor posición para el cierre de temporada. En un primer encuentro bien manejado por los lanzadores y donde solo se conectaron tres imparables en total, los visitantes se fueron arriba en la pizarra en la parte alta del cuarto episodio. Cuando con corredores en posición de anotar, el venezolano Luis Rodríguez conectó indiscutible para mandar al oaxaqueño Jaime Brenna a la registradora. La de Alejandro Ortiz a error del pitcher y después Jaime Brenna con imparable de Alex González. Los delfines intentaron reaccionar, pero solo les alcanzó para hacer una rayita en el cierre de la novena. Con score final de tres carreras a uno, los bélicos aseguraban el primero de la serie y el lanzador Irwin Delgado conseguía su primer triunfo en la temporada. En el segundo duelo de la serie, subieron a la lomita Rudy Acosta por los bélicos y Mario González por los carmelitas. En un primer episodio en el que los guerreros de Oaxaca hicieron la única carrera del partido, Alejandro Ortiz conectó imparable y se robó la segunda almohadilla. Ya cuando estaba a 180 pies de la registradora, Jaime Brenna lo mandó al plato con sencillo por todo el jardín central. Las entradas transcurrieron y tanto Acosta como González se veían sólidos en el centro del diamante. Los dos abridores retiraron en orden de la segunda a la quinta entrada y cuando hubo que jalar por los relevistas, ellos también hicieron su trabajo. Uno a cero ganaron los visitantes y Rudy Acosta llegaba a cinco triunfos por seis derrotas lanzando seis entradas en blanco. El último juego de la serie fue cancelado debido a la lluvia y con las dos victorias, Guerreros de Oaxaca se colocaba con récord de 49 ganados y 49 perdidos, quedando en la tercera posición de la zona sur, superando por un juego a Olmecas y Pericos. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.